Es que sea defensor, pero es que ¿qué tienes contra Dalas? ¿Por qué quieres pegar? No me cae bien Pero un momento chicos, antes de ir con el vídeo, como muchos sabréis, ayer mismo hicimos un directo increíble en el canal de Spursito jugando a esto Jungle Speed Echo, es un juego de dos personas o más, muy, muy, muy divertido Ahora mismo después de esto vais a ver los mejores momentos del directo Spursito también lo podéis ver entero, resubido Es un juego de estos que trabaja, eh, la rapidez visual, mental, saca esa competitividad con tus colegas, es brutal Lo podéis pillar en cualquier tienda de juegos, grandes superficies y tiendas online Ay, como no, Jungle Speed es uno de los juegos más vendidos de España Que por cierto, también tenéis, ahora que viene el veranito, Jungle Speed Beach, para jugar en la playita ¿Veis? Nada, 30 segundos de los mejores momentos del directo de ayer Y vamos con el vídeo con estos dos animales, que es un vídeo que os vais a partir la caja Eso sí, antes de iros tenéis el link de Jungle Speed aquí debajo, como siempre, en la descripción A ver, si me estáis escuchando, poned patata en el chat Patata ¡Eh, eh, eh, eh! Esa marita relaja, eh Dale, 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 dale ¡AHHHHH! Cuidado que puede ganar, eh Que no, que no No hagas el tonto, no hagas el tonto, dale 3, 2, 1, ya ¡No! ¡Bum, pum, pum, pum! ¡Ah, no! ¡Qué malo es este tío! ¡Sí! ¡Qué malo es este tío! ¡Qué malo tío! 3, 2, 1 ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, chico? En inglés, bro. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¡Holy shit! No, esto también, amigo. ¡No! Dale. Vale. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy con Kiwi Spurs. Básicamente vamos a jugar al WTF. Creo que ya lo conocéis. Jugamos en el canal de Kiwi. Otra gente ha jugado. ¿Son 6 segundos? ¿O 7? Eh... 6. Mira lo que pone aquí. ¿Qué pone? 7 segundos. 7 segundos para responder a esa pregunta. En caso de que no pueda responder, lo calcularé yo con mi reloj, eh. ¿Podrías enseñarlo? Andorra. Nunca tendré la misma relación que mostro. Pues sí, la misma. Tres cosas que podrías hacer con un caballo. Con un caballo. Eh, galopar, trotar y... y jugar al básquet de caballos. ¡Al polo! ¡Al polo! Cuenta. Sí, sí, cuenta. Oh, buenísimo. Vale. Nombra tres jugadores de fútbol que estarían en el Soto del Real, cárcel, una cárcel, si no supiesen jugar al fútbol. Eh... Semedo, eh... Promes y... Cristiano Ronaldo. ¡Qué mal, bro! Cristiano Ronaldo. Por el tema de Hacienda, entiendo. Por lo de... Por lo de Hacienda, es verdad. Sí, por lo de Hacienda. Sí, por lo de Hacienda. ¡Ah! Los Haciendas. Si lo ve Cristiano, me he chapulcado. Vale, vale, vale. Encuentra tres razones por las que es mejor ser rico. Estás más tranquilo, puedes comprarte lo que quieras y puedes ayudar a la gente que amas. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Cómo ha sido? Barras, barras. De momento no ha fallado nadie, eh. ¿Por qué no me has dicho esto, bro? ¡No! Aclararás tú. Nombra tres cantantes o grupos que la petaron con la canción de Hacienda. Imagina tres usos de un tampón usado. Eh, pues... Eh... No sé. Comer. Eh... Sacarle la sangre para hacer una transfusión de sangre. Y hacer un análisis con esa sangre. ¡Tiempo! Tres usos. Hacer un análisis con esa sangre te... La primera era buena. La primera era buena, eh. La primera era buena. Y la segunda me ha gustado para la de transfusión. No, esa era buena. La comer ni la contar. No. Era muy mala, la verdad. Muy mala. Completa de tres maneras diferentes. Barcelona es la capital del... Amor, sexo, fiesta. No, del amor no. ¡Fútbol! 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 ¡Siete! ¿Será el tuyo, eh, el amor? Y el sexo seguro que no. ¡Madrid, para ti! ¡Para ti es Madrid! Él está pensando, ¿pero qué capital? ¿Sexo? ¿Para ti es Sanburgo? Que nunca ha estado. Nombra tres personas a las que te gustaría darles un puñetazo. Tiempo. Eh... Eh... Spursito... Eh... Marina Yer... No, es broma. Nada, no. ¡Qué feo! Reven... Y... El millón. Y el millón. Cuando se peleen, entonces que se peleen, voy yo y los reviento a los dos. ¿Y el tercero? Vale, pues... Que seas al centro. ¡Dalas! ¡No! ¡No digas Dalas, tío! ¡No! Yo le partiría la piña a Dalas. ¡Qué pesado! Ya me estoy viendo en un vídeo de Dalas. Tú eres un... Un defensor de Dalas. No es que sea defensor, pero es que ¿qué tienes contra Dalas? ¿Por qué quieres pegarlo? No me cae bien. Exponiendo a los Fabs. Ya lo estoy viendo. Encuentra tres razones para hacer cosas no católicas con una católica. ¿Con una católica? Porque es virgen para... ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¡Joder, bro! Para hacerle un milagro... ¡Ooooh! Y para que conozcan los dioses. Si eres católica y los conoce. ¡Ah! Pero le falta un... ¡No lo ha pillado! El dios del sexo. Describe el olor de las personas mayores de tres formas. ¿A caca? ¿Mal? Describe, describe. No, pero describe. No me da tiempo con siete segundos. Es con palabras, ¿no? ¡Rilancio! ¡Rilancio! Sí, sí, sí. Sí, sí. Ha pasado. Sabes en plan... Sí, hacía hambre, ¿no? ¡Brother! ¡Ha pasado! Ha pasado. ¡Froston, te has pasado! ¡Froston! Bueno, no está mal. 866, no tienes... No, vale. Yo no lo hago este. Este no es poco. Imagina tres razones por las que tener un congelador grande. Para meter a mi hater para tener helados durante todo el año y para tener cubitos para los cubatas. ¡Dentro de tiempo! ¡Oh! ¡Catorce se va al torce! Pero se va al... O sea, se compra. Pena. ¿Por qué el cogo helado? Cida, tres circunstancias en las que es absolutamente necesario oler antes de la merda. Vale, cuando vas a comer un coño... Es así. Suave así. Antes de beber leche, que hace mucho que te se ve de hatera, es muy buena. Y antes de... Comer un culo. No puedes decir comer un culo y comer un coño. ¿A qué va a oler un culo? No, no. ¿A ti te gusta el olor a culo? No, es un momento, un momento, un momento. Sí que a un culo, porque un culo... ¿A qué va a oler? A mierda, claro. Vale, pues sí. En caso, en caso de que no huele a mierda... Bien. ¿No? Culo huele a culo y no pasa nada. Los culos huelen a culo. Entonces, ¿para qué lo vas a oler? Pero una cosa es un culo, culo limpio, y otro un culo que huele a mierda. ¡Claro! Una cosa es olor a culo y una cosa es olor a culo. Citra, tres razones... Citra, Citrico. Tres razones por las que preferir al Real Madrid antes que el Barça. No, tiene que hacerlo. Le doy diez minutos. ¿Tiene más Champions? ¿Tiene más Champions? ¿Nuestro no es como censado? ¡Cállate! ¡No te toques a ti! ¿Tiene más dinero? ¿Tiene más dinero? ¿Solo así? ¡Hijolga! Quería hacer la broma de que haberme callado porque no había motivos, pero se me han ocurrido tantos. Cita, tres cosas... ¿Te digo yo? No, me da ilusión. Cita, tres cosas que dices cuando acabas en 30 segundos. ¿Cuando acabo en 30 segundos? Es que me ponías mucho, perdón. Se me escapa el bus. Y tengo prisa. Te digo una cosa. A mí, yo eso, otras cosas sí que me han podido pasar. ¿Qué te pasa? Hombre, yo he tenido muchas experiencias. Pero lo de llegar rápido no es algo que me caracteriza. Yo soy más de Aceri. Encuentra tres cosas que dejan de ser buenas cuando se secan. ¿Un coño? Es verdad, está hecha para eso. El fuet, cuando se seca y tal. Y una galleta. Qué mal, qué mal. Bien sabor. El pan, bien sabor. El pan. La galleta es como el pan. Es como la piscina. La piscina no se seca. No, no se seca la piscina. No se seca la piscina. No se seca la piscina. El bosque. ¿Tú qué vas, de Green Day ahora o qué? ¿Green Day? No será Green Peace, madre mía, tío. Es que has tenido tanto, tío. Cita, tres líquidos que no se debiesen poner en el cabello. ¿Es para mí? Sí. Vale, lefa no, porque además es... Que no te justifiques, dilo. Vale, lefa, detergente, porque es malo para tal. Y el jabón de baño, claro. Hay que usar champú. Hay que usar champú. Hostia, de la mierda de respuestas, tío. Mira que era fácil. Bueno, 20 segundos eran muy buenos, pero no han entrado. Era leche con huevo y harina que te deja el pelo tal. Sí, sí, sí. Mira que eran fáciles. Leche con huevo y harina. Mentón rojo. Cita, tres fallos que no te gustaría que tus hijos heredasen de ti. Son chulos. Vida pública. Y un pene más grande. Sí, porque si tu hija tiene el pene más grande que todo. Vale. A ver si puedes esto, eh. Admite tres cosas que te gusten más del sexo. ¿Qué es eso? Eh, hacerlo. Eh, que me la chu. Que me la chu. Que me la chu. Y, eh, terminar juntos. Qué puta imbecil es tío, es que es un frutí, bro Es un... No, se cree que algún porcentaje de gente que viene esto son mujeres Espera, podríamos acabar con una pregunta de lescobol que es el porcentaje A los dos, a los dos Quita posibles usos de un enano Salir de fiesta Lanzarle Pegarle un puñetazo a los huevos a la gente que te caiga mal Usarle de bolo Que diga los likes Vale, ahora pediré un trabajo para el editor Y que diga, ¡Enano! ¿Cuántos likes? ¿Cuántos? 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 ¡No tan guau! Nada más chicos, espero que os haya encantado este vídeo Tenéis el canal de Q&A y el de Spurso aquí debajo Dejar un like, suscribiros si no lo estáis Activar la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima, ¡Chao!